El PSOE ha elegido sus socios, el independentismo. Ayer negó, por supuesto, que fuese a investir a Puigdemont, como antes negó que fuese a pactar con Bildu y como negó la amnistía. Podemos estar a las puertas de un nuevo gran engaño de Sánchez que podemos hasta prever cómo ejecutará. El primer paso es negar el pacto con Puigdemont. El segundo será empezar a girar para decir que Cataluña merece un gobierno estable y de diálogo. Y el tercer paso será decir que procede a la reconciliación total y ésta solo llegará de mano de la investidura de Puigdemont como presidente de la Generalitat. Este tercer paso no lo veremos hasta después de las elecciones europeas. Así sucedió con los indultos, así sucedió con la derogación de la sedición y la rebaja de la malversación, y así sucedió con la amnistía. Sánchez, como siempre, va a dar al independentismo el poder que no le han dado las urnas como ha hecho en el conjunto de España.